La crisis política en Venezuela siguió esta semana su incierto curso en medio de manifestaciones de protesta contra el presidente Nicolás Maduro y de apoyo al líder opositor Juan Guaidó, que salió a las calles a alentar a sus seguidores y a insistir en la necesidad de que las Fuerzas Armadas abandonen el chavismo para impulsar una transición. Guaidó, en su discurso frente a una multitud reunida en Caracas, aseguró que febrero será un mes decisivo en el pulso con los chavistas. Así se mantiene viva la protesta social y la presión internacional. Mientras el presidente Nicolás Maduro, que propuso adelantar las elecciones legislativas, insistió este domingo en pedir a los militares que cuiden la unión y la lealtad de la Fuerza Armada Nacional. El gobierno de los Estados Unidos comenzó esta semana a enviar paquetes de ayuda humanitaria a Venezuela con alimentos y medicina, en un desafío a la negativa del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien cree que la entrada de esos bienes desembocaría a una invasión armada. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó que el despliegue de ayuda ya ha comenzado, pero no precisó si esa asistencia está ingresando en Venezuela y tampoco ofreció detalles logísticos sobre los lugares por donde podría producirse esa entrada. Esta semana el presidente ruso Vladimir Putin sorprendió al mundo cuando anunció que su país suspendió el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de la época de la Guerra Fría tras un movimiento similar de los Estados Unidos y dijo además que ordenó suspender conversaciones de desarme con Washington. En Londres, Inglaterra, esta semana la primer ministro, Theresa May, volvió a reiterar que está decidida a que el Brexit salga adelante y Reino Unido abandone la Unión Europea. La fecha prevista para la salida del país del bloque europeo es el 29 de marzo y May no tiene previsto pedirle a Bruselas una extensión del plazo. May aspira a renegociar el acuerdo del Brexit con los líderes comunitarios en los próximos días con la finalidad de modificar el polémico mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda del norte, aunque la Unión Europea ha descartado por el momento modificar el pacto que Reino Unido y los 27 países sellaron en noviembre. En Francia, el movimiento social denominado Chalecos Amarillos volvió este fin de semana a las calles de París con una manifestación dedicada a los más de 2.000 heridos en las diferentes jornadas. Sin embargo, en la manifestación de este sábado, el movimiento proclamó que no están cansados sus miembros y que van a concurrir a las elecciones del Parlamento Europeo. El Papa Francisco, después de agotar la rutinaria jornada dominical, salió hoy del Vaticano con destino a los Emiratos Árabes Unidos en un viaje que el sumo pontífice definió como histórico porque sería la primera vez que un papa pise el suelo de la península arábiga. El viaje del Papa Francisco a Emiratos Árabes durará hasta el martes 5 de febrero en curso y tiene como objetivo un componente interreligioso muy fuerte sobre la fraternidad humana y también respaldar la comunidad católica de los Emiratos Árabes Unidos. Finalizamos en El Salvador donde el Supremo Tribunal Electoral llamó a acudir a las urnas a más de 6 millones de salvadoreños con derecho al voto para elegir a las principales autoridades del país por un periodo de 5 años. La prensa local destaca que El Salvador vota hoy entre el fantasma de la corrupción y el fin del bipartidismo.